Hoy te voy a enseñar cómo hacer un plazo fijo paso a paso. Y es más, si no tenés cuenta bancaria, te voy a enseñar a cómo tener una cuenta bancaria desde tu casa, rápido, fácil, y crear un plazo fijo desde ahí mismo. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tosiloren y sean bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy, como lo vieron en el título, vamos a estar aprendiendo a hacer un plazo fijo paso a paso. Vamos a aprender a hacer este primer paso al mundo de las inversiones, que por ahí, bueno, a muchos les cuesta o muchos no saben. Bien, muchos se meten a mis videos, me ven hablando de plazo fijo, cedearse, inversiones, y después me dicen, che, Loren, ¿cómo hago un plazo fijo? Bien, en este video voy a sacar esa duda. ¿Cómo hago un plazo fijo? Es algo muy sencillo, pero muchas personas se la complican. Y a día de hoy es tan sencillo como agarrar el celular y en 5 minutos tenés el plazo fijo armado, sabiendo qué día te dan la plata, con qué intereses, en qué horario. O sea, es un lujo el día de hoy la información y la facilidad que tenemos con el celular. Muchas personas agarran y crean el plazo fijo desde el cajero. A día de hoy, como te digo, desde el celular ya lo podés hacer, así que no tenés que perder tiempo en ir al cajero. Las rentabilidades que te ofrecen suelen ser las mismas, no es que por ir al cajero te van a pagar más. Obviamente hay bancos que no te van a dejar desde su aplicación y vas a tener que ir al cajero, pero ya va a depender del banco. En mi caso tengo tanto BBVA, como Santander, como Galicia, como Bruban. En cualquiera de esos bancos tengo la posibilidad de hacer un plazo fijo desde lo que va haciendo el home banking o aplicación bancaria del celular, así que es tan fácil como meter el dinero a la cuenta y crear un plazo fijo. Pero hoy les voy a enseñar cómo crearse una cuenta en caso de que ustedes no tengan una cuenta, cómo crearse una cuenta bancaria para poder invertir su dinero. Recordemos que el plazo fijo en sí no es una inversión a día de hoy muy rentable por el hecho de que pierde contra la inflación y realmente nuestro dinero se va devaluando mes a mes. Así que realmente no estamos ganando mucho dinero, es más, estamos perdiendo dinero. Pero antes de tener nuestro dinero guardado en pesos, en una caja de ahorro, te conviene tenerlo en un plazo fijo, en un fondo común. Pero bueno, acá ya entra la responsabilidad financiera de cada persona, los riesgos que quiera tomar y hay muchas personas que no se animan a ponerse en fondos comunes de inversión, que no se animan a ponerse en CDRs y deciden por un plazo fijo. Si buscamos plazo fijo en lo que va haciendo Google, nos van a salir primero todos los bancos que te ofrecen la opción de hacer plazo fijo. Después a la derecha, en mi caso como tengo instalado ChatGPT, nos va a salir una respuestita, básicamente, de qué es un plazo fijo. Un plazo fijo es un tipo de inversión en la que depositas una cierta cantidad de dinero en una institución financiera, en este caso el banco, por un periodo específico de tiempo, a cambio de recibir intereses sobre ese monto. Durante el plazo acordado no podés retirar el dinero sin incurrir en penalizaciones, pero al final del plazo fijo recuperas tu capital más los intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que vos cuando pones el plazo fijo pactas cantidad de días y tasa de interés nominal anual a la cual vas a poner el dinero. En este caso, la tasa actual en Argentina ronda de un 95 a un 110% dependiendo del banco. Es decir que eso lo dividimos en 12 meses y nos va a dar la tasa mensual. Entonces, si hoy ponemos 100 mil pesos en plazo fijo a 30 días, quiere decir que le estamos dando 100 mil pesos al banco durante 30 días en los cuales no vamos a poder tocar ese dinero, ¿ok? Porque si no nos van a cobrar penalizaciones. Es decir que vamos a terminar perdiendo plata. Pero una vez pasados los 30 días, nos van a devolver los 100 mil pesos más la tasa de interés que nos dieron en ese mes. Una explicación muy básica, fácil y rápida de lo que es un plazo fijo para aquellas personas que se metieron al video porque querían hacer un plazo fijo y no saben lo que es, básicamente es eso. Si sos nuevo en el mundo de las inversiones, te recomiendo que mires más videos como este. O sea, te informes antes de empezar a invertir. Por el hecho de que hay mucha estafa dando vuelta, hay mucha información buena también dando vuelta. Y está bueno estar nutrido de información antes de meter nuestra plata en cualquier lado. Perfecto, ya sabemos que es un plazo fijo. Ya te comenté que a día de hoy no es la mejor opción. Ahora vamos a ir a lo que nos compete. Vamos a empezar a hacer el plazo fijo. Para hacer un plazo fijo vamos a necesitar una cuenta bancaria. En caso de que vos no tengas una, te voy a recomendar una que es muy fácil de crear. Se llama BrewBank. Y BrewBank la puedes crear desde tu celular. ¿Qué necesitas? Tu celular y necesitas también lo que haciendo tu DNI. Te creas una cuenta tan fácil y rápido como Mercado Pago. Te la validan y en un lapso de 24 horas ya tenés validada tu identidad. Todo, podés iniciar sesión en tu cuenta. La verdad que es un banco virtual. No tiene sedes físicas, pero es súper seguro, súper confiable. La verdad, yo personalmente tengo BrewBank hace años y nunca tuve ningún problema. Si querés más información, tenés la página de BrewBank para sacarte dudas. Pero es un banco en el cual yo confío y no tan solo nos da esa herramienta, pero ya vamos a hablar de las otras herramientas que nos ofrece. En este caso, como podemos ver, acá me aparece BrewBank. Lo acabo de buscar, lo tengo instalado y tengo mi cuenta creada. Voy a ingresar a BrewBank. Bien. Y bueno, ya nos tira un poco de información sobre comprar DolarMep. Qué se puede desde la aplicación. Qué si no saben qué es DolarMep. Tienen videos en el canal. En BrewBank tenemos nuestros movimientos, transferencias, en fin. Tenemos una parte muy interesante que se llama inversiones. Donde vamos a poder hacer lo siguiente. Abrir una caja de ahorro en dólares para comprar DolarMep. CDRs, que todavía no está activo, pero cuando está activo les voy a traer un video. Que de paso tienen videos sobre CDRs en el canal. Fondo Comunes de Inversión, que es otra opción de inversión muy interesante y genera mayores rendimientos que el plazo fijo. Y la opción de plazo fijo. Si le damos a la opción de plazo fijo, ingresamos. Y tenemos dos opciones. Simular un plazo fijo o crear un plazo fijo. A la hora de simular vamos a ver cuánto nos va a pagar, qué tasa de interés, cuántos días, en fin. Es muy interesante ver el tema de la simulación para después crear el plazo fijo. Actualmente no tengo dinero en BroBank, pero te voy a enseñar a cómo hacerlo. Cargas dinero mediante tu alias o CBU. Le vamos a dar en simular un plazo fijo. En este caso vamos a simular que vamos a invertir 100 mil pesos. Le vamos a dar en elegir plazo. Tienes opciones de el 25 de marzo, 22 de mayo o... Bueno, 21 de febrero de 2025. Es decir, un mes, tres meses o un año. Podés personalizar el plazo para ponerlo a 35, 40, 41 días, 36... Lo que vos quieras. En este caso vamos a poner el mínimo que es un mes. Es decir, hasta el 25 de marzo. Lo seleccionamos y vemos que la tasa es del 95% nominal anual. Le damos en elegir. Y acá podemos ver que la tasa es del 95% nominal anual y básicamente es de un 8,3 mensual. Un 8,32 mensual. Lo pondríamos el 22 de febrero. Nos lo pagarían el 25 de marzo. Lo invertiríamos, digamos, 100 mil pesos. Y nos pagarían 8 mil pesos por tener esos 100 mil pesos en el banco. Si le deslizamos para confirmar, tendríamos que tener el dinero, obviamente, en cuenta. Y podríamos, digamos, crear el plazo fijo de una. Es tan sencillo como es. No hay otra vuelta. Lo que pasa ahora es deslizamos, nos confirma, nos crea el plazo fijo, nos congela los 100 mil pesos. No los podemos tocar durante 30 días. Y el 25 de marzo nos llega una notificación que se te depositaron tus 108,328 pesos con 77 centavos. Exactamente. Y después de eso vos podés hacer otro plazo fijo. Podés retirar ese dinero. Pero podés hacer todo, todo lo que vos quieras. Supongamos que querés hacer un plazo fijo uvas. Vas a los tres puntitos una vez terminada la simulación. Y le das donde dice uva. Acá ponemos de nuevo el dinero. En este caso, 100 mil. Le damos en elegir plazo. Y vemos que podemos comprar 155 con 60 uvas invirtiendo 100 mil. En seis meses, bien, es el plazo mínimo. O después tenemos 12 meses. Le vamos a elegir seis meses, es decir, que cobraríamos el 20 de agosto. Le damos en elegir. Y vemos que tendríamos una tasa nominal anual de un 1%. Bien. Uva. Uva se supone que es un valor que va con la inflación. Es decir, que va igual que la inflación. Y un 1% más anual. En realidad, el plazo fijo uva realmente es para cubrirte de lo que es la inflación. No ganás dinero. Pero es otra opción para aquellos que quieran invertir acá. Cabe destacar que tampoco estás ganando mucho dinero con lo que es un plazo fijo tradicional. Pero bueno, tenés las dos opciones acá desde Brubank. A ver, cabe destacar que es así de sencillo crear un plazo fijo. No se hagan la cabeza con que es complicado, porque no. Si no tenés cuenta bancaria, con Brubank lo podés hacer. Tanto plazo fijo común como uva. Si me vas a decir, no, porque para el uva recibo el sueldo, que el banco me dice. Bueno, el banco te está mintiendo. No tengo recibo el sueldo, no soy monotributista, nada. Yo lo puedo hacer. Así que quédate tranquilo de que se puede. Se puede. No les quiero alargar el video. Quiero que sea algo corto, entendible. Que también comprendan dónde están poniendo su dinero. ¿Sí? Y que si tienen dudas de poner un plazo fijo, mejor metan el dinero en una cuenta remunerada como lo hago yo. A ver, es lo que haría yo. No es una recomendación de inversión. Pero en fin. Son cosas que dependen tanto de la mentalidad y del riesgo que quiera tomar uno. Si vos querés poner tu dinero 30 días congelado y perder la posibilidad de liquidez, háganlo. Bueno, por acá voy a estar dejando el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, like, comenten, compartan. Yo soy Loren y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye. Gracias.